¡Suscríbete! Es una mala semana. Yo me desahogo cuando me hacen la manícura. Puedo invitarte a una copa. Cada año hay más de 300 atracos a bancos en Boston. Y la mayoría de los atracadores viven en un pequeño barrio llamado Charleston. ¿Tus padres siguen viviendo aquí? Mi madre se fue y mi padre no sale mucho. Me gustaría dar un giro a mi vida. Un giro. ¿Qué pasa? ¿Te están presionando? Tú salías con Doug McCray, ¿no? ¿De qué conoces a Dougie? Trabajo para el FBI. Quiero olvidarme de esta ciudad. Te has criado aquí, en el mismo barrio que yo. He oído que tienes nueva novia. Secretos, ¿eh? Si le pasa algo a ella, os mato a los dos. ¿Estás enamorado de mí? Sí. Es la única que puede entregarnos a los federales. No vio nada. Métetelo en la cabeza. Este es el equipo que no la caga. Así que encontrad algo que parezca una huella, porque si no vamos a empezar a cagarla. Quiero irme contigo. Voy a irme con otra persona. Si nos cierran en paso, nos haremos notar en la calle. ¡Vamos, vamos! Solo quiero que sepas que vas a morir en la cárcel. Volveré a verte a este lado o al otro. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.